El viento ha cambiado Y aquí estás tú, y aquí estoy yo Agarrados al mismo fracaso No existe una sola ciudad Donde quepamos ni tú ni yo Ni una cama vacía Que no manchemos con nuestro sudor Somos hielo encendido Marcos hundidos Huellas sin rumbo en el retrovisor Somos los bichos raros Dados a un absurdo giro Y que si estamos equivocados Y que si todos cambian de valor Aquí estás tú, aquí estoy yo Con los labios hechos pedazos Y aunque el lunes no le dé gana Aunque no entienda nuestra batalla Aquí estoy yo, aquí estás tú Con el traje de fin de semana No existe una sola ciudad Donde quepamos ni tú ni yo Ni una cama vacía Que no manchemos con nuestro sudor Somos hielo encendido Barcos hundidos Huellas sin rumbo en el retrovisor Somos los bichos raros Somos los bichos raros Dados a un absurdo giro Somos los bichos raros Dados a un absurdo giro Dados a un abd Promant coronavoz 제일 bichos raros y poch eso que no entiende nuestra batalla Que no entiende nuestra batalla Sube y la sana